de inundaciones en Esmeraldas. Así es, de lo que vivieron hace un par de días atrás. Correcto, así que pues también estaremos súper pendientes en cuanto a eso, pues se viene el fenómeno del niño, dicen, ¿no? Y se están aceptando donaciones también en Esmeraldas, por parte de la Alcaldía y por parte de la Cámara de Comercio de Esmeraldas. Están aceptando donaciones, pueden revisar en las redes sociales de ellos para que puedan realizar cualquier tipo de donaciones, ya sea monetaria, de alimentos no perecibles, cualquier cosa que esté a la mano que ustedes puedan donar, para que se encuentre en buenas condiciones, será bienvenido por parte de la provincia verde. Correcto, unirnos y ayudar, por cierto, siempre a los más necesitados. Perfecto, iniciamos ya martes 6 de junio, segundo día de la semana, momento importante, por supuesto, también de saludar a nuestros auspiciantes. Le enviamos un saludo a Moldel Río. Saludamos también a Ecotec. Y le enviamos un saludo a Movistar. Gracias una vez más por estar con nosotros. Ahora sí, es momento de contarles nuestros segmentos para hoy, para que usted no se despegue de nuestra señal, 92.5 FM Radio Forever. Vamos a iniciar con tips del día, y hoy te contamos ciertos consejitos para controlar la ansiedad por comer. Y en nuestro segmento Hablemos de Familia, estaremos conversando con Marilena Manrique, quien es terapeuta familiar, sobre cómo formar hijos autónomos e independientes. En temas diversos, conoceremos de qué trata la odofobia, el miedo irracional a viajar. Y se viene en la hora del almuerzo, tal vez se quieran ir a un brunch o probar algún restaurante nuevo, pues presten atención, porque en nuestro segmento de gastronomía estaremos conversando con Elizabeth Lord y Ángel Miller, porque nos van a presentar una oferta gastronómica diferente aquí en Guayaquil. Es más, hasta la una, vámonos con algo de música. Claro que sí, escuchamos a Taylor Swift de fondo y su tema Antihero. ¡Gracias! 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 La Ma freshmenió ¡Gracias! La Mañana De Forever Radio Ahí están los temas que mueven el mundo de hoy Con la conducción de Emily Leon Morey y Andrea Torres La mezcla perfecta Escúchenos de 11 horas 30 y hasta las 13 horas Todo y más de lunes a viernes Con la marca de Forever Radio La mezcla perfecta Todo lo que las redes dicen, solo en lo que usted quiere oír, quiere oír. 92.5 Forever. 92.5 Forever. Aquí tenemos a Michela, tenemos también ecuatorianos que nos representan en los premios y siempre dejando la bandera de Ecuador en lo más alto de Latinoamérica. Correcto, así que felicidades para nuestras representantes, que les vaya excelentemente bien, que traigan premios y si pues no lo pueden traer, van a traer reconocimiento, saber de que estuvieron fuera del país con la bandera de Ecuador, dejándola muy en alto. Ahora vamos a hablar también de otro artista y de su hijo, Dante. ¿Saben quién es Dante? Bueno, sí hay aquí algunas personas que se llaman Dante de Ecuador, pero esta vez vamos a hablar del hijo menor de Juanes, el colombiano. Tal cual como lo escuchan, porque el hijo menor, que se llama Dante, le roba el show a su padre con tan solo 13 añitos en el video de Veneno. Cuéntanos. Así es, Juanes ha vuelto a sorprender a todos sus fans con su nuevo sencillo Veneno, pero esta vez el verdadero protagonista de la historia es su hijo Dante, que como lo mencionabas, Andrea, con sus 13 años se ha robado completamente el show, no solamente por ser hijo de Juanes, sino por su talento y habilidades interpretativas. En el video oficial del tema, les cuento que el joven se pone en la piel de un boxeador que lucha por alcanzar sus metas con la ayuda y los consejos de su padre. La letra de la canción es una historia de superación personal que refleja el espíritu luchador del adolescente. Y mira que tal como lo publicó Telemundo, Dante es el menor de la familia compuesta por Juanes, Karen Martínez y sus dos hermanas mayores, Paloma y Luna, de 19 y 17 años respectivamente. Y a pesar de su corta edad, ha demostrado ser un joven completamente talentoso y sobre todo disciplinado con una gran pasión por la música como su papá. Por su parte, también hay una revista reconocida que señala que esta no es la primera vez que Dante demuestra su talento e incluso se sabe que el intérprete de la camisa negra incluyó su voz para el coro de algunas de sus canciones. Qué lindo. Mira, y también te cuento que en el año 2018 Dante subió al escenario en una actuación escolar para interpretar el tema Hay un amigo en mí de la banda sonora de la película de Toy Story de Disney y Pixar. Y creo que al tener en sus raíces la música, tener en la sangre ese dote musical por parte de Juanes, era por supuesto lógico que él iba a salir con ese don. Pero lo que más llena a todos los fanáticos de Juanes es ver que el hijo de él, Dante, de 13 añitos, está queriendo seguir ese camino y también muestra todas las habilidades que tiene él. Muy bien, esto fue en redes sociales. Recuerden también que nosotros estamos en vivo y en directo en todas nuestras plataformas digitales por y para ustedes en vivo y en directo. Ya saben, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y nuestra aplicación. Claro que sí. Recordarles a todos nuestros oyentes que tenemos sorteo para ustedes para que no se puedan perder. El día de mañana estaremos sorteando un kit de productos Facundo y simplemente nos tienen que escribir a nuestra línea WhatsApp, escribir al 0979-426495. ¿Qué cosa, Andrea, para que ellos puedan participar? Simplemente escribir y decirnos cuál es el producto de Facundo que jamás puede faltar en sus hogares, en la cena, en sus casas. Así de fácil participan por un kit completo de Facundo. Gracias a Facundo. 097-9426495. Tienes oportunidad hasta el día de mañana para participar con nosotros. Ahora sí, vámonos con algo de música. Claro que sí. Escuchamos a Nelly Furtado en este momento con su tema Say It Right y regresamos en pocos minutos con nuestra primera entrevista. Gracias. 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 Lo mejor que puede pasar es que se revele, vive en conflicto, pero va en búsqueda de su identidad, de su yo, de eso que lo separa, y él comienza a tratar de que mamá no se entere de sus necesidades, se las oculta, para él resolverla sola, solo o sola. Claro. Entonces, eso sería lo mejor que pueda pasar, aunque aparentemente sea un conflicto importante. Claro. Cuando se resigna, dice, bueno, mamá me hace las cosas, mamá pregunta, mamá me va a resolver, mamá me mete en la lista de invitados de la fiesta, etcétera, ¿para qué me voy a esforzar? Y con eso se hace un chico, se forma un chico, cuya madre o padre están felices porque dicen, ah, yo no tengo ni un sí ni un no con el bebé, él es muy dócil, es muy obediente, es buenísimo, y le saca pica a las demás mamás, ¿no? Y les dice, ah, no, a mí no me ha pasado eso, a mí sí me obedece, a mí me llega la hora exacta, y con eso logra desarrollar un chico que ante el primer problema que tenga en la vida, lo va a evitar, lo calla, huye, no confronta nada porque le tiene miedo al miedo, le tiene miedo a la tristeza, le tiene miedo a la frustración. Todas esas situaciones son parte de la vida, pero él no puede manejarlas, entonces es una persona escurridiza, es una persona, la característica principal de un chico sobreprotegido es la inseguridad. Y cuando él va avanzando en la vida y se da cuenta que esta inseguridad le causa el no poder atreverse o pasar riesgos, pequeñas cosas, él va desarrollando más una frustración importante. Con esa frustración dice, yo no me voy a atrever a esto, no hablo, no digo, no pido. Se le va bajando efectivamente la autoestima y va hacia abajo y va retrocediendo, no avanza. Y justamente Marielena, con todas esas características que nos está mencionando en este momento, ¿cuál sería la consecuencia más grave que podría presentar este chico o niño que no fue educado de manera correcta para que pueda desarrollar toda esa autonomía centrada? Y sobre todo que ha vivido bajo la sobreprotección de sus padres durante todos los años que vivió con ellos, ¿cuáles serían esas consecuencias graves que va a empezar a desempeñar ya en su vida de adulto? Claro, claro. Ahí lo que va a pasar es que hay un adulto inútil. Qué pena decirlo así, pero es la realidad. Es un adulto que ni siquiera puede tener buenas relaciones en general, de trabajo, de pareja, familiares, porque no tiene decisiones propias, porque no es auténtico, porque es muy inseguro, no puede dar una opinión. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, él puede seguir quizás a otros, hacer lo que le digan, pero no tiene iniciativa y se va a esconder siempre atrás o abajo de alguien que le diga qué tiene que hacer o va a buscar una relación dependiente en donde encuentre a la otra persona que le diga lo que tiene que hacer. Con eso se expone al abuso, porque esta persona es perfecta para un abusivo, para un narcisista, porque él no sabe poner límites, no supo. Al no saber poner límites, no le puede decir al otro, ¿sabes qué? No me gusta lo que me estás haciendo. Yo no voy a dejar a mis amigos porque a ti te caen mal, o yo no voy a dejar este deporte o esta afición, o no ir o ir a este sitio porque a ti te provoca. Entonces, es el escenario perfecto para desarrollar un hijo, y ahí vamos a la pregunta inicial, dependiente y con falta de autonomía. Claro, exacto. Además, es un mal candidato para formar una familia. Ay, claro, pues, también. Es un mal candidato. Entonces, si tú identificas este rasgo de inseguridad, digamos, el que tiene un mínimo discernimiento dice, no, no toma ni una pequeña decisión y veo que tiene mamitis o papitis. Claro. Esto no camina para ningún lado. Y voluntariamente también se lo va a transmitir a sus hijos en el caso de que los tenga. Exacto, exactamente. Ahora, María Elena, entonces, ¿cómo guiar a los padres y darles esas recomendaciones de saber cómo formarlos siendo los chicos que sean independientes, no, y ellos no ser tan sobreprotectores? Claro. Bueno, lo primero que les diría a los padres es suelten a sus hijos, déjenlos caerse, no se preocupen de que se golpeen por un rato. Tú ayúdalos a levantarse, abrázalos, acompáñalos mientras se sanan y déjalos volver a caminar. Eso es increíble si un padre sobreprotector lo está escuchando y lo puede hacer, pero usualmente la sobreprotección o esa ansiedad por sobreproteger está atado a un problema del vínculo de ese padre con sus padres. Claro, no es que lo dices. O sea, es un patrón que ya se ha ido repitiendo generación y generación. No necesariamente un patrón, pero sí tiene una causa en la forma en que esa persona vivió un apego, su apego con sus padres, su vínculo, y por lo tanto ahora está desbordado en o controles o cuidados con sus hijos. Entonces, en ese caso, yo le diría, si no puedes tú soltar, así nomás, con el consejo simple, anda a terapia. No se puede. Yo en terapia, en consulta, he visto padres que sobrevolaban a los hijos como drones y que cuando ya llegaron a terapia encontramos que el motivo era algo que estaba atado a su vínculo con sus padres. ¿Y si se abren fácilmente? Cuando una persona va a terapia y se sienta ahí, ya quiere el cambio, ya está listo. O sea, ya está decidido, ¿no? Está decidido y ya no soporta más la situación, cualquiera que ésta sea. Entonces, normalmente hay algo de apertura. Hay personas más flexibles y menos flexibles. Las menos flexibles son más duras para que el cambio les tome mucho más tiempo, ¿verdad? Pero usualmente ya hay bastante disposición cuando te sientas en el sofá junto al terapeuta. María Elena, ¿y cuándo crees que es el momento o cómo, con la experiencia que tienes, de que un papá decida? O sea, ¿a qué punto debe llegar ese papá que dice, no, yo no puedo, me dicen por aquí una cosa, otra cosa, qué hago, dónde voy y va y decide ir a terapia? ¿Cuándo es el momento? Bueno, a mí me sorprende mucho la generación actual de padres porque, como tiene mucha información de paternidad y maternidad de hace mucho tiempo, están buscando ayuda, no necesariamente la terapia, sino orientación familiar, ¿no? Yo empiezo siendo orientadora familiar, entonces dicen, aquí hay unos rasgos que me llaman la atención. A veces no la mamá, sino el papá, a veces no el papá, sino la mamá, porque la sobreprotección es indistinta. No es que hay más mamás sobreprotectoras que papás sobreprotectoras, depende de cómo haya sido la situación de esa persona. Entonces, se acercan y dicen, yo veo, muchas veces los papás le echan la culpa a las mamás y dicen, ella tiene mamitis, tiene hijitis y no lo deja volar. Y también tenemos ese estereotipo de las mamás también impregnado nosotros en nuestra mente. Exacto. Entonces, el papá da, comparte un poco las características y ahí yo puedo ver si realmente es o no es una sobreprotección o es otro tipo de problema y comienzan a llevarse las herramientas. Es decir, a veces uno de los dos es el que dice, aquí algo no anda bien, ¿no? Y se acercan a consulta. Y en los casos en que se demoran, yo he visto que lamentablemente van cuando el chico ya es un universitario y se dan cuenta de que no puede solo, de que se aísla, de que no resuelve, de que pierde los amigos, de que se enteran que ha perdido cinco materias cuando ya está por acabarse el semestre o empezar el otro. Que mienten, porque normalmente ellos cubren, muchas veces tienen que cubrir los fracasos, ¿verdad? Porque les da vergüenza y porque ellos mismos tienen su espiral de desaciertos y se les baja la autoestima. ¿Y los chicos también suelen dar ese primer paso o son los papás los que suelen darlo? Bueno, actualmente, te cuento que los adolescentes dicen, papá, mamá, necesito terapia psicológica. Sí, muchos. Mi hijo me ha pedido, mi hija me ha pedido. Y, mira, hay una conducta impresionantemente repetida en los papás sobreprotectores. Y es que ellos, cuando sale su hijo de consulta, si es menor, le dicen, ¿cómo te fue? Cuéntame. Y quieren saber absolutamente todo el secreto, toda la confidencia y todo lo que el chico compartió, que obviamente tiene que tener ese espacio de confidencia. Y lo otro es que esas mamás sobreprotectoras, como te decía, son ansiosas, siempre me mandan un voice note a mí, usualmente largo, para ponerme en antecedentes, para decirme cómo va, para darme el guión de lo que yo debería hacer en terapia. Pero todas. Es impresionante. Claro. Ahí se tiene un mismo patrón todas. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, así funciona esta falta de autonomía e independencia en los chicos, ¿no? Y también, a veces, se dan cuenta, cuando ya entraron en una relación de enamorados, con alguien que se dan cuenta que los está dominando, que los está sometiendo. Que ven que su hijo o su hija no tienen ni voz ni voto. Claro. Marilena, un gusto conversar contigo. Por cuestión de tiempo, ya nos toca terminar la entrevista. Espero tenerte en una próxima para hablar de estos temas que son importantes ahora en la actualidad, sobre todo de familia, de terapias y más. Y saber redes sociales, contactos, página web, donde podemos tener más información sobre ti. Ah, muchísimas gracias. Bueno, el Instagram es orientar-tuvida. Ok. Ahí pueden encontrar, y ¿saben qué? Están a tiempo de encontrar unas historias que desde ayer comencé a publicar en respuesta a un video que se subió y que parece que gustó mucho. Así es que no se las pierdan las de hoy. Lo otro es nuestra página web, en donde tenemos todo el material y todo lo que hacemos, www.orientartuvida.org. Muy bien, entonces. Sí. Gracias por su tiempo con nosotros. Encantada, encantada. Nos vamos con esto. Ah, perdón, me faltó una cosita. La cuenta de YouTube. Tenemos subidos ahí los videos con temas. Este es uno de los temas subidos. Este también, por supuesto, estará subido, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y me pueden dar la cuenta de una vez para que se escuche. Nosotras Radio Forever 92 estamos nosotros. Así es, 92.5 nos encuentra en YouTube, en Facebook, en cualquier red social. Y su red, en su canal de YouTube está con su nombre. Se llama Orientar tu Vida, Marilena Manrique. Muy bien, ahora sí. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Vamos con esto a una pausa y regresamos. Entra, cae en las redes. 92.5 Forever. 12 horas, 13 minutos. Es momento de un corte publicitario. La espera terminó. Los concesionarios Chevrolet ya están abiertos. Visítanos y encuentra grandes beneficios. Además, ven y conoce el nuevo modelo de Chevrolet. La All New Chevrolet Montana. Encuentra nuevos caminos. Fue un momento publicitario. Vamos con menciones publicitarias. Donde siempre vas a comprar, donde siempre vas a compartir, donde siempre vas a divertirte, donde siempre vas a comer. En Moldel Río, más de 100 marcas locales, nacionales e internacionales esperan por ti. Cómodo, seguro, moderno, para disfrutarlo en familia o con amigos. Moldel Río, donde siempre vas. Estamos ubicados en la Francisco de Orellana. Profuturo de Fundación Telefónica Movistar tiene el propósito de disminuir la brecha digital en escuelas de todo el país y el mundo. Porque cree que lo más importante en la tecnología es lo que hacemos con ella. Educación digital de calidad con Movistar la tienes. Conoce más en blog.movistar.com.es Terminamos menciones publicitarias. Lo que usted quiere oír. Hablamos del ser humano en todas sus expresiones. Tenemos comunión directa con grandes y pequeños. Conversamos todo tipo de cosas con profesionales y personajes expertos de muchas ramas. Gente de la ciudad. Intérpretes de la música hecha y cantada en Ecuador y el mundo. Eso y mucho más. Lo vivimos en lo que usted quiere oír. Con la conducción de Emily León Morey y Andrea Torres. Forever Radio 92.5 FM. La mezcla perfecta. La mezcla perfecta. ¡Suscríbete al canal! 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 frutas frescas, los cereales integrales como la avena. La avena es un alimento súper rico en esto y sobre todo te hace a que te controle esa sensación de comer a cada rato. Los vegetales también, las legumbres que sé que no son favoritos de muchos, pero son alimentos con mucha fibra. Así también están los frutos secos y las semillas. Yo soy fanática de los frutos secos, me fascina definitivamente y también a la avena. Y esto ha permitido, si puedo hablar por experiencia propia, a que de verdad, te prolonga esa sensación de estar comiendo a cada rato porque vas a estar, vas a sentirte lleno. Así es, y tener a la mano siempre frutos secos, ciertas semillitas, para como nosotros decimos, picar ahí entre media tarde, viene excelente para que también los incluyan en su dieta diaria. Y también el siguiente consejo que les brindamos y que también se los hemos mencionado varias veces, es mantener un equilibrio de una buena alimentación, una buena dieta diaria, con una rutina de ejercicios. Correcto. Esto es un hábito muy saludable por diversos motivos, te hace sentir mejor, te ayuda a adelgazar y al mismo tiempo contribuye a evitar la ansiedad y el deseo de comer a cada instante. El deporte nos ayuda a liberar endorfinas, recordemos que son unas hormonas que controlan la ansiedad, el estrés y las otras y otras emociones que contribuyen a interferir con el e interfieren con el bienestar. Y es recomendable realizar deporte al menos treinta minutos al día. No es tanto como has visto, los beneficios son numerosos, pero podemos empezar con esos treinta minutos, ya sea de caminatas, haciendo ejercicios leves y poco a poco ir incrementando día a día. El cuarto consejito a cinco comidas al día. Bueno, eso ahorita ya no está, digamos que tan así como que por ley. Estricto, sí. Sí, tan estricto, pero a veces sí se lo recomienda. Este es otro de los consejos también efectivos para evitar la ansiedad por la comida. Tener una dieta saludable no significa para pasar hambre o reducir el número de comidas principales. Y como quinto punto tenemos consumir fuentes de carbohidrato, así como lo escuchan. Existe la falsa creencia de que deben eliminar por completo los carbohidratos para que los resultados de nuestra dieta sean visibles, pero nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que no conviene abusar de los carbohidratos refinados, pero sí que es importante incluirlos complejos en nuestra dieta diaria. Recordemos que estos alimentos no aumentan los niveles de azúcar en sangre, es recomendable su ingesta ya que ayudan a mantener un nivel óptimo de energía, eso sobre todo los carbohidratos nos dan energía y nos permiten alargar también la sensación de saciedad durante más tiempo. Y también podemos incluir Andrea en este tipo de dietas los que tienen los alimentos que tienen omega tres porque nos proporcionan innumerables beneficios sobre todo en aquellos que tienen ansiedad por comer. Estas fuentes de grasa saludable también son importantes incluir en estos consejos y en la dieta porque mejoran la salud cardiovascular, controlan la inflamación, incrementan la segregación de la serotonina y normalmente las comidas que lo aportan también contienen vitamina B necesarias para regular la actividad del sistema nervioso. Por lo tanto, es recomendable consumir dos o tres porciones de pescado azul a la semana, también puedes encontrar este nutriente en el brócoli, en el aceite de oliva y también en las coles. Y de modo opcional, también puedes consumirlos en forma de suplementos. Si sigues todos esos consejos, conseguirás no solo vencer tu ansiedad por la comida, sino también mejorar tu condición física, te van a ayudar a perder peso y sobre todo, un gran beneficio que van a obtener es que va a mejorar tu estado de ánimo. Y si tienes algún momento de ansiedad, como lo dijimos ya al inicio, contrólala consumiendo frutos secos, es verdad, o semillitas y en verdad se van a dar cuenta que van a estar ahí, bueno, ya controlando un poquito esas ganitas de comer hasta que realmente toque pues el almuerzo o la cena. Y hablando rapidito lo de las cinco comidas, que no explicamos bien, se dice cinco comidas porque obviamente el primero es el desayuno, de ahí viene media mañana. Así es. ¿Por qué te comes una media mañana? Es como para no llegar a devorar el almuerzo, porque si tú no comes nada entre la mañana o la media mañana, vas a querer llegar al almuerzo y comerte una vaca. Así es. Y luego pues viene ya el almuerzo ahí, la media tarde hace la función de lo mismo, de controlar un poquito tu hambre para que en la cena comas normal. Por eso es la la condición o la opción de las cinco comidas. Y justamente como tú lo mencionas, el dejar tanto espacio, tantas horas con el estómago vacío, entre desayuno, almuerzo o almuerzo y cena, va a ser que en la siguiente comida tú llegues a querer devorar absolutamente todo lo que encuentras en tu alacena, en tu refrigeradora o a la mano, y eso es lo que va a terminar perjudicando tu salud. Así que esas cinco comidas son esenciales y sobre todo aquí les mencionamos algunos consejos para controlar la ansiedad por comer. Dos y media, vámonos a un corte y regresamos con más de lo que usted quiere oír. En tu oficina, somos noventa y dos punto cinco forever. Doce horas, treinta minutos. A continuación, un bloque de publicidad. Noventa y dos punto cinco forever radio. Esa sonrisa que tanto brilla, que tanto busca tu familia catatilla. Extra fresco, extra blanco, llega oral B, bicarbonato. Nueva pasta dental, oral B con bicarbonato. Encuéntrala en tu punto de venta más cercano. Hemos presentado un bloque de publicidad. Noventa y dos punto cinco forever radio. Vamos con menciones publicitarias. Lo más importante en la tecnología es lo que hacemos con ella. Por eso, Fundación Telefónica Movistar junto a su programa Pro Futuro ha transformado la vida de miles de docentes y estudiantes a través de proyectos que fortalecen sus competencias digitales. Educación digital de calidad con Movistar la tienes. Conoce más en blog punto Movistar punto com punto S. Terminamos menciones publicitarias. Nosotros sabemos lo que usted quiere oír. Noventa y dos punto cinco. Forever radio. Temas diversos en lo que usted quiere oír. Doce y treinta y tres temas diversos. ¿Qué es la odofobia? Vamos a conversar con ustedes a ver qué significa esto, la odofobia. La odofobia para los que no hayan escuchado este término, quiere decir el miedo a los viajes. Prefile un tipo de condición psicóloga. Exacto, viajes. Muy particular. Define a esas personas que sienten angustia por el simple hecho de alejarse de su zona de confort, de su hogar, de aquello que le es conocido y que controlan. No obstante, también se les puede añadir otro tipo de fobias como el miedo a volar y sufrir un accidente. Correcto, eso iba a decir, lo estamos conversando acá. Bueno, si bien es cierto que la gran mayoría de las personas relacionamos los viajes con el ocio y el placer, obviamente. Ahora bien, hay quien ve el periodo vacacional como una gran fuente de estrés. Y son días que son comunes los desplazamientos, los viajes para visitar a la familia, los momentos para conocer nuevos rincones, nuevas ciudades o nuevos países. Este tipo de situaciones pueden generar en muchos una elevada ansiedad. Correcto, por eso te preguntaba, porque estábamos hablando acá, si teníamos miedo nosotros, tú tienes miedo a sufrir un accidente. Exacto. Pero también es odofobia. Exactamente, porque muchas personas relacionan el hecho de viajar para tenerle miedo. No. Hay otras consecuencias. Como que el poco, lo que podría pasar. Exacto, con lo que podría pasar, que también se relaciona con la odofobia. Ahora, te preguntaba también qué es lo que sientes, porque literalmente vas a sentir, si tienes odofobia, es ansiedad, o sea, el corazón se te va a acelerar, etcétera. Y vamos a conocer ahorita, entonces, cuáles son los síntomas y las causas. Más allá de lo inusual que nos puede, nos puede aparecer, hay un hecho incuestionable. Las fobias son la realidad psiquiátrica más común. Todos nosotros tenemos miedos, dimensiones singulares que evitamos y que pueden condicionar o no nuestra vida. Ahora bien, las fobias no dejan de ser por sí mismas un tipo de miedo irracional y una forma intensa de ansiedad que no podemos o no sabemos controlar. Hay estrategias y mecanismos de afrontamiento que es posible poner en práctica y por eso vamos a conocer en qué consiste este tipo de condición psicológica. Exactamente, este tipo de trastorno psicológico define un miedo irracional y para paralizante que se acompaña de una sintomatología intensa. Es decir, quien padece miedo a los viajes no siempre logra siquiera subirse a ese tren, sentirse a salvo en el asiento de avión o llegar al hotel que ha reservado. Este hecho puede condicionar por completo la vida de quien lo sufre. Por otro lado, cabe destacar que se clasifica la odofobia o miedo a los viajes como un tipo de fobia específica dentro de los propios trastornos de ansiedad. Así es, es momento de conocer esos síntomas que describen para su correcto diagnóstico. Pero primero, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta la odofobia o ese miedo a los viajes? Este tipo de fobia como cualquier otra se manifiesta de múltiples maneras. Cada persona evidencia y manifiesta sus miedos irracionales de un modo particular. Hay quien lo hace de manera más intensa mientras otros logran cierta funcionalidad. No obstante, también podemos ver una serie de características comunes emocionales. Así es, tenemos en este caso cuatro que se las vamos a mencionar. Tenemos el miedo ante la idea de dejar nuestra casa, de separarnos de lo que nos es desconocido y también seguro. Tenemos la angustia intensa al manejar un auto, al subir un avión o un tren o cualquier vehículo que nos vaya a transportar de un lugar a otro. El miedo a sufrir un accidente o algún tipo de siniestro y sobre todo tenemos aquí como cuarto punto la vergüenza ante el hecho de que los demás perciban nuestra fobia. Estas son las características más comunes. Ahora, también hay síntomas cognitivos como son lo siguiente. La persona, primero, la persona no deja de pensar en todas las cosas adversas que pueden ocurrir. Por lo general, se siente incapaz de controlar esos pensamientos negativos y catastróficos. Y relacionando este tema de los pensamientos viene el siguiente punto que es la imaginación. La imaginación deriva imágenes funestas, ya sean accidentes, secuestros, ataques terroristas, algún siniestro en el que podamos estar involucrados y es ahí cuando se empieza a desarrollar este tipo de fobia. También los signos o los síntomas cognitivos son el bloqueo ante ante hechos concretos, como tener que hacer la reserva de un viaje, incapacidad para focalizar la atención, entre otras cosas. Y también viene de la mano la confusión y problemas para tomar decisiones, porque si bien tenemos ese tipo de fobia, nos bloqueamos completamente y al final del día no vamos a tener esa mente totalmente clara o totalmente abierta para poder tomar las mejores decisiones durante nuestro viaje. Y finalmente vale mencionar también las manifestaciones físicas del trastorno. La odofobia o el miedo a viajar cursa con innumerables signos físicos que van de menor a mayor gravedad. Así es, y los más comunes creo que ya se los están imaginando y son el mareo y la taquicardia. También tenemos dolor de estómago y desajustes intestinales ante la idea de hacer un viaje. Su oración con boca seca también son uno de los síntomas, también estudios como los realizados en cierta universidad de California, dice que ejemplos nos indican que existe una relación directa entre las fobias y los ataques de pánico, eso es cierto. Así es, es decir, que en el caso de la odofobia podemos ver situaciones extremas en que la persona que la llega a sufrir está presentando esas reacciones ante la idea de realizar un viaje, incluso previo al viaje. Claro. Ahora, pero ¿cuál es la causa de la odofobia o este miedo a viajar o este miedo a sufrir un accidente? Algo que debemos tener claro sobre las fobias en general es que no siempre existe un desencadenante claro. Las fobias de origen inespecífico son bastante comunes y la odofobia es una de ellas. No obstante, trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Marsella por un doctor llamado René García, señaló lo siguiente sobre la neurobiología del miedo. El origen puede estar en hechos traumáticos del pasado y tiene mucha razón en esto. En el caso del miedo a viajar puede que la persona sufriera algún tipo de accidente o algún tipo de siniestro de tránsito en el pasado o que fuera víctima de un ataque terrorista o algún secuestro o tal vez lo presenció que por eso se está desarrollando este tipo de fobias en el presente. Asimismo también puede existir un patrón genético o incluso familiar. Si nuestros padres también sentían miedo a los viajes o a los aviones o a los barcos o a los trenes nosotros también vamos a tener ese miedo. Así es, pero ahora la pregunta es ¿cómo se llega a tratar este tipo de fobias? Les contamos que el mecanismo de afrontamiento más idóneo para las fobias que son en este caso idofobia como el miedo a viajar es la terapia cognitivo-conductual. Dentro de este enfoque se suelen aplicar los siguientes recursos. La técnica de exposición pues consiste en acercar a la persona los estímulos fóbicos para trabajar los pensamientos y reacciones emocionales. O sea, subirle un avión para que sea. Así es, también tenemos la reestructuración cognitiva que supone que el paciente sea capaz de detectar los patrones de pensamientos negativos e irracionales para poder transformarlos de poco a poco en enfoques más saludables. Claro, gestión también emocional pues hay que detectar las emociones paralizantes, reconocerlas, darles nombre y transformarlas en estados relajados y satisfactorios es una herramienta clave. Y también las técnicas de respiración y relajación vienen excelente para este tipo de fobia. La odofobia o el medio a viajar puede beneficiarse también de las adecuadas técnicas tanto de relajación como de respiración. Son recursos complementarios a la propia terapia cognitiva-conductual que va a dar excelentes resultados. Y la realidad virtual pues en la actualidad la realidad virtual es un recurso efectivo en el tratamiento de las fobias. Así es, las fobias paralizan y por ello hay que saber trabajarlas. Para poder concluir podemos decir que todo miedo irracional puede afectar nuestra calidad de vida y en caso de no manejarlo lo más común es que acaben surgiendo nuevas fobias hasta derivar a un estado en el que la ansiedad tome control absoluto y por completo de nuestro cuerpo. Así que hay que evitar llegar a esos límites y sobre todo solicitar ayuda de un experto. Sí, justamente eso iba a comentar. Nosotros bueno, acá nos reímos en cierta cosita, pero definitivamente quien sufre de ansiedad o sufre alguna fobia, la persona que lo sufre realmente sabe lo que es. Así es. Uno puede decir ¿qué te pasa? No, ¿qué es? Y piensan que es una broma, es un chiste, pero realmente la sensación de un ataque de ansiedad o ataque de pánico es desastroso para la persona que lo vive. O sea, sientes el corazón se te va a salir, empiezas a sudar, sientes que como que estás en otro mundo, que te hablan y tú no escuchas nada, solo estás concentrada en ti, en tu mente y vuela. Te paralizas por completo. Sí, te paralizas. Entonces realmente hay que tomar en cuenta esto, si ya te pasa muy seguido, si en verdad no me puedo subir a un avión porque tengo esta fobia, no puedo hacerlo porque me muero, me siento mal, comienzo a llorar, hay que tomar pues terapia, ayuda, como los pasos que dicen acá, y sobre todo solicitar ayuda de un especialista. Imagínate en estos casos que por ejemplo tú tienes ese miedo y que también hay ocasiones en que se está organizando por ejemplo en familia algún viaje. Claro. Y una tía o una abuelita que suelen ser las personas que más suelen padecer este tipo de udofobia, porque también se suele presentar en niños, ojo con eso, digamos que X persona de tu familia tenga este tipo de fobia. Y ahora ustedes están organizando este viaje y quieran obligar a esta persona sabiendo que no le gustan los viajes, que no le gusta realizar eso, no le gusta siquiera subirse al avión, llevarla, tenerla a esa persona durante todo el vuelo ahí, va a pasarla terrible. Va a tener una mala, un mal recuerdo de lo que va a ser ese viaje, va a pasarla mal, va a tener algún ataque de ansiedad si Dios nos lo permite. Entonces vale la pena tratar ese tipo de udofobias, como ya lo mencionábamos con un experto en el tema, y tratar de no minimizar el asunto y sobre todo no burlarse de que, ay, no es para tanto, mira, realizar tipo de comentarios que si uno no lo padece, entonces no lo conoce. La única persona que lo padece es la que va a saber por completo cómo se vive. Hay que darle igual la confianza a la persona que quizás por ahí tiene ese miedo o la padece. Mi papi es así, miedo a viajar, por eso no hay cómo viajar con él, pero bueno, hay que darle igual esa confianza. Se lo puede conversar con algún profesional en el tema para que él también pueda disfrutar de esos viajes. Muy bien, vámonos con esto ya, una pausa y regresamos con más de lo que usted quiere oír. San Bolondón, en modo forever, la mezcla perfecta. Es momento de un corte publicitario. Ven a la feria más dulce del Ecuador, Expo Suite dos mil veintitrés, feria de maquinaria, equipos, materias primas e insumos para tu panadería, pastelería, heladería, cafetería, restaurante o para emprender tu negocio. Ahora en Guayaquil, sí, del quince al diecisiete de junio, visítanos en el centro de convenciones de Guayaquil, donde se reunirán más de ochenta empresas de hornos, batidoras, harinas, lácteos, chocolate y mucho más. Para acceder sin costo, regístrate en triple W punto exposit punto C. La espera terminó. Los concesionarios Chevrolet ya están abiertos. Visítanos y encuentra grandes beneficios. Además, ven y conoce el nuevo modelo de Chevrolet. La all new Chevrolet Montana. Encuentra nuevos caminos. Fue un momento publicitario. Está en pleno desarrollo. Todo lo que usted quiere oír. Solo a la manera de noventa y dos punto cinco. Forever. La mezcla perfecta. Gastronomía. Aquí lo mejor en lo que usted quiere oír. Muy bien, continuamos, estamos en gastronomía y tenemos a nuestra invitada, Elisa Belor, propietaria del restaurante Elisabetta. Estoy bien, bienvenida. Buenas tardes, gracias por el espacio, gracias a todos los televidentes que nos están escuchando. Sí, bueno, el restaurante Elisabetta es algo muy diferente la gastronomía italiana y estamos fusionando bastante lo que es sin perder lo que es la comida italiana. ¿Por qué no queremos perder esa esencia? Porque nuestros productos todos son importados, eso hace la diferencia de que no se pierda el sazón de la comida italiana. Pero también ustedes saben que los ecuatorianos nos gusta comer diferente. Claro. El arrocito, entonces estamos haciendo, por ejemplo, platos como el lomo de la carbonada, con un risotto acompañado, porque la verdad es que nosotros los ecuatorianos nos gusta comer con algo de arroz. Así es, y también nos gusta esa comida italiana, pero también con ese toque ecuatoriano. Y tengo entendido que abrieron el pasado veintisiete de abril de este año las puertas a todo ese público maravilloso que está encantado también con el restaurante de Elisabetta, pero yo también quiero saber cómo surge la idea de poder crear este restaurante y sobre todo, ¿por qué apostar con este tipo de comida? Bueno, te cuento que este era un sueño que teníamos con mi hijo hace muchos años, ¿no? Por la pandemia, como yo le he dicho en otros medios, nos paró un poquito, pero luego pues empezamos ya ahora que todo el que se comenzaron a reactivar las cosas. Esto ya como reitero, yo estudié en Alemania hace muchísimos años. Ok. Tenía un gran amigo mío que se llamaba Giuseppe Peluso y de él aprendí muchísimas recetas y toda la vida en mi casa se comió comida italiana, lógicamente, los espaguetis sin arroz. Siempre decía a mis hijos, los espaguetis se comen sin arroz, entonces esto no era idea. Mi hijo estudió, comenzó a estudiar gastronomía y repostería para cumplir este sueño. Que gracias a Dios nos está yendo súper bien. La gente realmente no hay nadie que se vaya a Elizabeth diciendo, este plato no me gusta. Y la lasaña de la casa, ni qué decir, chicas. Eso iba a decir, ¿cuál es el plato que quizás se puede ser la insignia del restaurante? No sé. Mira, la lasaña de la casa, actualmente tú sabes que todos los restaurantes la venden de carne, ¿no? Ajá. Yo la creé de pollo y para mí es más buena que la de carne. Entonces es lo que se vende, es el plato estrella de Elizabeth. Todo el mundo va, la gente pide a domicilio, envían sus choferes a retirarla. Ay, qué bueno. Pero realmente ese es el plato estrella de nosotros, la lasaña de la casa. Elizabeth, usted estaba mencionando que todos los ingredientes con los que cuentan estos platos de todo el menú que nos ofrece de Elizabeth, son ingredientes frescos y de alta calidad. ¿Cuál es ese ingrediente o ese toque especial que tienen todos esos platos que no puede faltar en el menú de Elizabeth? Bueno, para mí, yo creo que lo primordial en toda comida italiana es el queso parmesano. Ajá. El queso parmesano. El queso parmesano le da ese toque a todas las comidas y tiene que ser lógicamente italiano. Porque bueno, si hay, actualmente aquí lo venden de otras marcas, pero no, el importado es otra cosa. Para mí es el ingredientes y el pomodoro. El pomodoro. Porque ojo, el pomodoro italiano no es igual porque esos tomates que vienen, que uno los va, le hace el refrito para la comida, es lo que da esa sazón especial. Elisa, ¿Usted está también involucrada, digamos, al cien por ciento, o bueno, un porcentaje dentro de la cocina, viendo que todo esté perfecto, que todo salga delicioso? Bueno, sí. Bueno, realmente yo tengo varios negocios, pero dentro de eso, de este restaurante, siempre estoy en el mayor tiempo que puedo, miro que efectivamente los detalles nunca falten ante el cliente, porque yo siempre le he dicho a todo el personal que que hacen este sueño una realidad. Hay que cuidar mucho los detalles del cliente. Si al cliente le gusta la lasaña y le gusta comerla con pan y pide pan, pues hay que darle, porque realmente el cliente tenemos como idea siempre que tiene la razón. Y está mencionando que Elizabeth tiene diferentes platos italianos en su cien por ciento, pero también que satisface las necesidades de los ecuatorianos. Exacto, que quiere darle el ecuatoriano a sus platos. Cuéntanos un poco acerca del menú. ¿Qué otros platos podemos encontrar aquí adicionales a las lasañas y las pastas? Bueno, tenemos todo lo que son espagueti, tenemos también todo lo que son lomos, las lasañas, también tenemos platos como la trufa, el 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 bebidas, los vinos, las sangrías, postre, el tiramisú, dos o tres potres de italiano. Qué rico. Pero realmente, sí, tenemos mucha variedad. Qué pena que mi hijo no pudo venir porque estaba en clase, pero él les hubiese explicado un poquito más detallado el tema. Él es el chef. Él es el chef. Él es el chef. Bueno, entonces, entonces, díganos dónde están ubicados exactamente para pues justamente ahora que ya es hora de almuerzo puedan ir a disfrutar todas esas delicias que nos está diciendo, los horarios también de atención y si por si acaso tienen ahí alguna promoción también, sería interesante que nos digan. Bueno, te cuento que ahorita tenemos en todo lo que es licores, bebidas de mojito, margarita, ¿cómo es? Sangría. Sangría, sangría blanco, de vino blanco, vino tinto, tenemos de lunes a de martes a sábado una promoción dos por uno. También tenemos las deliciosas tablitas con milanesa de pollo. Qué rico. Estamos en el portón de las lomas frente a la Federación de Fútbol, más conocida como la Avenida Las Aguas, porque la gente conoce esa como la Avenida Las Aguas. Contamos con parqueadero propio, seguridad privada, y eso es muy importante para la tranquilidad de los de las personas que van a Elizabeth, por esos altos ejecutivos que tienen mucho miedo hoy día a la delincuencia, porque nosotros tenemos todos esos pequeños detalles que hemos pensado en nuestros consumidores. ¿Horarios de atención? De doce y media del día a diez de la noche. Diez de la noche. De martes a domingo. De martes a domingo, ya saben, los lunes entonces cerrados para obviamente ponerse al día con todas las cosas. Bueno, haga la invitación a todos los oyentes a Elizabeth para que vayan y disfruten y que obviamente pues prueben todos estos platos deliciosos. Bueno, están cordialmente invitados. Quiero que sepan que tenemos menú, dos tipos de menú por el día del padre. Realmente hay deliciosos platos y excelentes promociones. Como les decía, de luna a sábado, así que les invito a todos esos hijos que lleven a los papitos a Elizabeth, que aparte de eso, la decoración es espectacular. Ustedes van a sentir que están en Italia. Elizabeth, otra pregunta que yo sí tengo con respecto al tema, usted estaba mencionando que su hijo es justamente el chef de toda esta oferta gastronómica que nos está contando el restaurante de Elizabeth, pero ¿qué se siente trabajar entre madre e hijo? ¿Si hay buena relación o hay por ahí ciertas, ciertas peleas que por ejemplo usted quiere que el restaurante sea de cierta forma, pero él en su visión de chef quiere que sea de otra forma. Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Cómo es trabajar con su hijo? No, es una experiencia, bueno, ya habíamos trabajado en otros, en otros negocios que tenemos. En otros momentos. Entonces, siempre ha sido bien porque él ha tenido claro, bueno, la jefa soy yo, y él sigue los protocolos que tenemos. Y es la mamá ante todo. Y es la mamá, entonces realmente no hay discusión porque siempre lo hablamos, lo conversamos, por ejemplo, ahora que decidimos hacer dos menús, porque la gente decía un menú, yo le digo no, dos menús, porque a mucha gente no nos gusta una cosa, pero nos gusta la otra. O sea, se presenta él también ciertas ideas. Entonces, me dice, sí, mamá, me parece excelente, muy buena idea, y la verdad es que no tenemos ningún, la experiencia es increíble y yo estoy feliz de trabajar con mi hijo. Muy bien, redes sociales, entonces, ¿dónde los encontramos para, pues, tener más información, promoción, etcétera? Bueno, estamos en arroba de Elizabeth, restaurante Elizabeth, guión S. Muy bien, entonces, ahí ya es momento de ir a disfrutar un rico plato de Elizabeth, ¿verdad? De Elizabeth, supongo porque es su nombre, ¿no? Así es. Claro, en italiano. En italiano, sobre todo. Nos vamos a un corte o nos despedimos, si me confirman, canción, cuéntenme. Con una canción. Nos vamos despidiendo, entonces, en este martes, segundo día de la semana, gracias por su sintonía, será hasta mañana, me despido, soy Andrea Torres. Y yo soy Emily León Mora, y siguen sintonizando 92.5 FM. Recuerden que tenemos concurso, pueden participar a nuestra línea WhatsApp, nosotras nos volvemos a escuchar mañana, y muchísimas gracias también Elizabeth por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Gracias. 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 Gracias.